muy buenas amigos de youtube que como estamos bien me alegro pues nada hoy traigo una que es una pasada hoy va de un dulce de un postrecito guapo que son unas torrijas unas deliciosas torrijas así que vengan a ver más vamos con los ingredientes bueno los ingredientes van a ser los siguientes medio litro de leche aceite de oliva virgen extra en este caso yo voy a usar ocho rebanadas de pan de así es de este de molde que está muy bueno pero podéis usar pan duro y cada bueno está un poquito duro que ya haya un par de días o tres una cucharada de canela en polvo la peladura de un limón cuidado de no llegar a lo blanco que amarga 50 gramos de azúcar dos huevos y una barrita de canela y venga vamos a liarnos con el rollo bueno lo primero que vamos a hacer vamos a coger un caso y vamos a poner el medio litro de leche ponemos en el cacito ponemos la raba de canela y ponemos la peladura de limón y esto lo vamos a llevar a que hierva cuando empiece a hervir lo paramos cuando empieza a hervir ya lo paramos mirar esto ya va a empezar a romper a hervir así que ya lo vamos a parar porque si no se nos subirá y lo que no queremos que se nos sube que ya está empezando a romper a hervir pues ya lo tenemos ahora pagamos el fuego le echamos los 50 gramos de azúcar movemos bien esto lo movemos bien y lo vamos a tener apartado hasta que esté tibia a temperatura ambiente que no esté caliente vamos a dejar que se enfríe vale lo dejamos apartadito bueno la leche ya lo tengo tibia y ahora lo que vamos a hacer es ponerla un colador para que no se nos caiga en la ramita de canela ni el limón ni nada la vamos a poner en un bol o en un plato hondo grande lo que mejor vaya yo lo voy a poner aquí en este bol porque aquí no va bien vale ahí perfecto bueno ya lo que vamos a hacer es vamos a poner como un dedito de aceite y vamos a esperar en la salteca y vamos a esperar a que hasta que se caliente y de mientras vamos a batir los huevos bueno ahora cogemos y batiremos los dos huevos y el segundo ahora lo batimos bien lo dejamos bien batedito bueno esto ya lo tenemos bueno ahora cogemos las rebanadas de pan y las pondremos aquí la empaparemos bien de leche empapamos bien de leche que se empapen bien las manos limpitas, os laváis las manos las escurrís bien y cogeis una rejilla con un recipiente para que se vayan escurriendo todo lo que es la leche sobrante ahí y eso lo hacemos con todas bueno ya las tenemos todas con la lechita puesta bueno y ahora lo que vamos a hacer es pasarla por el huevo lo ponemos en el huevecito y ahora ya el aceite que ya lo tengo casi caliente pues ya la vamos a freir las escurrimos bien del huevo que estén bien escurriditas para que no nos dejen bigotitos y ahora lo que vamos a hacer es dorarlas por una cara y cuando esté una cara pues hacemos la otra bueno mirad yo ya la tengo doradita y ahora lo que voy a hacer ya es pasarlo a un plato con papel absorbente para que deje un exceso de aceite y pongo otra tanda uu que pinta tiene esto las torrijas que me encantan ahora ponemos otras tres la vamos haciendo de poquito en poquito bueno y así vamos a hacer con todas bueno ya vamos a sacar las últimas que ya las tenemos bien doraditas las últimas ya también ya las tenemos esto ya está bueno ahora cogemos el platito que teníamos con los 150 gramos de azúcar para el rebozado le ponemos la canela y esto lo mezclamos a tope bien mezcladito que quede uniforme todo bueno esto ya lo tengo y ahora lo que vamos a hacer pues nada pues pasarla por por el azúcar este que hemos hecho el rebozado tan auténtico y ya la vamos colocando en un platito yo en este caso tengo una bandejita que tengo aquí que ahora os la enseñaré cuando acabe ahí y así lo hacemos con todas como lo veis de lujo menudo postre nos vamos a meter madre mía que cosa más rica mirar 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 qué espectáculo de torrija esto es lo más de lo más que cosa más rica mira que torrija bueno pues nada esta ha sido la receta de hoy fácil sencilla económica le gusta a todo el mundo está de lujo ya sabéis si os ha gustado le dais like si no os ha gustado le dais like o suscribirse a mi canal cocina con rock y nada en el próximo la metano os quiero y nada podéis compartir también eh os sigo queriendo y